Bienvenido al canal del Nota, siéntate, acóplate, ponte cómodo colega que estás en tu casa. Hoy tenemos un vídeo dedicado a la victoria de Josema, así que vamos a ello. Pero antes ya sabéis, antes de que tengáis el coitus interrustus, os pongo la publi porque me tengo que ganar la vida. ¿Vale? Venga, vamos a ello. Si quieres mejorar tu cuerpo, tu alimentación, tu entrenamiento o tu posting, puedes ver mi formación en mi página web www.elnota.es y ponerte en contacto conmigo para cualquier asesoría. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código ELNOTA, que te harán un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida. Primero de todo, decir que he tenido bastantes sorpresas y muchísimas cosas que comentar en este campeonato. Josema se ha proclamado campeón, sí. ¿Merecida victoria? Lo veremos. Porque ya sabéis que a mí me gusta analizarlo, escudriñarlo y ver todas las cosas bien. Sí puedo comentar algunas cosas y también otras que me han sorprendido bastante, sobre todo de otro competidor español que se llama Ferran. Y ha presentado un físico de la leche y ya os digo que este chico va a ser top. Os lo digo, lo vaticino, porque me parece que tiene todas las cualidades para ser un Classic Physique extraordinario. Y os comento, vamos a comenzar por dar unas pinceladas de lo que yo he visto en la categoría Classic y de las cosas así más destacables. Pasamos a su rutina para enseñarse bien. Os digo, me gusta mucho ese perfil que ha hecho y la primera pose clásica muy buena. Hemos conseguido tener ahí, tenía que haber clavado más tiempo esa pose. La de la Mantis a mí no me gusta nada. Yo sé que a él le gusta, pero a mí no me gusta nada. Y el perfil de caja torácica perfecto, muy bien. La iluminación me gusta mucho, como la han puesto aquí. El color del tinte, el punto, me encanta. Me encanta y la separación que se le ve. Aquí el gran problema es que hay veces que tienes el chiste culturismo y lo que has hecho antes. Entonces los cambios que estás teniendo ahora cuesta pillarlos. Pero yo sé que poco a poco los irá pillando. Aquí en esta pose de Vacuum, muy buena. Hay en algunas que todavía se perfila demasiado y esta, por ejemplo, de Arnold, le queda bastante bien. Y aquí vamos con Germán. Germán sabemos que es uno de los mejores, bueno, el mejor clásico de la historia español. Ese bombeo, esa anchura que tiene, la cinturita mínima. Y sí tengo que decir que he visto a Germán un poquito más borrado que otras veces. Le veo con la piel un poquito más retenida. Puede ser por temas del streaming o no, pero le he visto un poquito más borrado. Lo podemos ver en la espalda baja, ya os digo, también por el stream, que hay que estar ahí delante, ¿no? Y luego la espalda bien, pero no se la he visto tan trillada, con la piel tan trillada como otras veces. La estructura es divina. A mí, una de las cosas que no me gustan de Germán, yo lo he dicho, y es el tema del posing, que tiene que pulirlo todavía mucho. Y aquí, vamos, estoy seguro que si le da un poquito más de caña puede llegar a tener muy, muy buenas mejoras a la hora de enseñarse, desde luego. Una de las sorpresas de la tarde para mí, Ferran, que este tío tiene un físico que te cagas, me ha gustado muchísimo. Creo que todavía le hace falta asentar los kilos que está metiendo, pero la línea que tiene es preciosa. Y aparte, el tinte, la piel, la condición han venido muy bien. Se está estrenando en la categoría de Classic y, joder, bastante bien. La parte posterior, con el glúteo estriado, los femorales ahí no tiene tanta separación como otros, pero tiene un bíceps femoral muy grande y una espalda ancha. Que dándole un poquito de caña, ¡pua, tío! Este va a ser otro de nuestros culturistas consagrados en la categoría Classic. ¡Qué buen físico! Estamos viendo, señores. Bueno, y aquí tenemos a Alexander Weistermeyer. Lo tenemos en peor calidad porque el streaming tuvo que cargar hacia el Ben Weider y, bueno, es lo que puedo rescatar por ahora. Pero ha quedado tercero por delante también de Ferran y tiene una espalda... Se caracteriza por una anchura brutal y una espalda de lo más bestia, desde abajo hasta arriba. Tiene buena separación en las piernas también, aunque con un problema en la pierna izquierda. Aprovecha muy bien el posing y, joder, la anchura y el vacuum que tienen son bastante buenos. Pero sí vemos que adolece de algunas zonas, como por ejemplo el brazo izquierdo o la pierna izquierda. Tiene por ahí algún tipo de lesión. Y creo que en la parte posterior de las piernas también tenía alguna lesioncilla. Pero un físico muy competente, muy bien de punto. A mí me gusta como posa, redondo en algunas partes y para mí merecido tercer puesto. Vamos, sin lugar a dudas. Aquí una cosa súper curiosa que quiero comentar es que cuando cantan el quinto puesto... ¿Adivináis a quién le iban a dar el quinto puesto? Pues nada más y nada menos que a Germán Pastor y se queda flipado. Fijaros la cara de poema que tiene, diciendo que queda quinto, en quinto lugar Germán Pastor. Que bueno, yo tampoco lo veo ni de coña. O sea, se está quedando flipado. Y ahora le están diciendo que no, que es un error. Bueno, un error, pero hostia, vaya cara de poema que tiene. Y es un gazapo de los gordos. Sobre todo porque ya, joder macho, le queda un sabor agridulce ahí a Germán que pase por segunda vez. Porque ya le pasó con Antoine Lodz el año pasado. Y que tengan este detalle, pues ha sido un detalle bastante feo. A ver, todos se pueden tener fallos, porque siempre se pueden tener fallos. Pero es una verdadera putada. Así os lo digo, es una putada que pase esto. El cuarto puesto se lo dieron a Ferran. Para mí, merecido. Aunque os digo una cosa. Llega a sentar un poquito más todo lo que tiene. Y posiblemente lo hubiera puesto por delante de Alexander. Yo creo que es un puesto muy merecido ahora en su debut. En la categoría Classic. Y que bueno, hay ciertas cositas a mejorar. Él lo sabe y va a estar ahí al pie del cañón. Aparte, he hablado con él y me parece un tío bastante majo. Ahora en el tercer puesto, se lo van a dar a Alexander Westenmeyer. Que os dije yo que tenía una espalda de estas acojonantes brutales, súper ancho. Y también me parece merecido. Porque los dos estaban más o menos claros. Los que iban a quedar primero y segundo. Que estarían entre Josema y Germán. Pero hay algunos detalles que tengo que comentar y tengo que decir. Porque siempre en las competiciones pasan cosas. Y se aprende tanto de las victorias como de las derrotas. Y de los errores que podemos tener en el escenario. Y aquí han pasado algunas cosillas que para la próxima vez yo creo que puede hacerse de otra manera. En el momento que dice en el segundo. Ahí a Germán. Josema ya se da por ganador. Está muy bien como ganador Josema. Pero no lo celebres antes de que te lo den. Porque tienes otros competidores a los lados. Que aunque estén ahí. Pues hostia. Es como un poquito más de respeto a ellos. Yo sé que es mucha tensión acumulada. Que es mucha rabia. Pero no se tiene que celebrar hasta que no se dé el premio. A no ser que quedéis al lado los dos. Tanto el primero como el segundo. Entonces bueno. Pues si hay celebración. Ya os digo. Siempre es mejor esperarse a que le den un premio. A que le digan y le nombran ganador. Porque ahora mismo está llorando. Está tal. Pero imaginaros si se lo dan a otro. Que también puede ser la hostia. Vamos. Yo creo que no hay que tomarlo como algo fuera de lo normal. Y nada de eso. Sino que simplemente bueno. Yo os doy mi opinión. Mi opinión es que. Se tiene que esperar a que le digan que es campeón. Ya lo celebra y ya está. Pero más por los otros competidores. ¿Vale? Y bueno. Y ahí tenemos al ganador Josema. Ya lo sabes colega. Si te ha gustado el vídeo. Si te ha molado. Dale un me gusta. Suscríbete. Esa campanita. Y esas cosas tío. Que así me ayudas a que siga haciendo vídeos. Venga. Nos vemos en el próximo. Que será un análisis profundo. De la comparación entre Josema y Germán Pastor. Si quieres mejorar tu cuerpo. Tu alimentación, tu entrenamiento o tu posting. Puedes ver mi formación en mi página web. www.elnota.es Y ponerte en contacto conmigo para cualquier asesoría. Y si necesitas algo de suplementación deportiva. Vete a másmusculo.com. Pon mi código ELNOTA. Que te hará un descuento. A mí me darán una comisión. Y me ayudarás tío a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo. No vivo en Estados Unidos. No vivo en Estados Unidos. ¡Gracias!